¿Qué tal? Muy buenas tardes. A 300 trabajadores quiere despedir Selecta, una empresa de vending en toda España. Dos de esos despidos afectarían a nuestra provincia, a Valladolid. Los trabajadores no están de acuerdo, piden que se rebaje esa cifra, pero de momento la empresa no lo acepta y por eso los trabajadores han convocado una huelga indefinida. Ni causas organizativas, ni técnicas, más allá de algunas duplicidades en algunos puestos de dirección, y menos aún económicas tras los excelentes resultados económicos, que es la oportunidad que quiere tomar la empresa para abaratar de nuevo, y algo habitual ya en este país, los costes laborales echando a la calle a personal con mucha experiencia y antigüedad en la empresa. La actualidad laboral también pasa por el futuro de los trabajadores de la empresa ISOWAT MADE en Medina del Campo. Hoy se ha reunido por primera vez la Fundación Anclaje para analizar el futuro de estos trabajadores. Altos directivos de la Junta de Castilla y León y sindicalistas de Valladolid están analizando cuál puede ser el futuro ante los despidos planteados por la compañía. Y también les contaremos en qué consiste el proyecto que lleva a cabo una guardería de Zaratal, en la que varios niños visitan una residencia de mayores para realizar actividades conjuntas, algo muy beneficioso para ambas partes. Hacemos cuentas, hacemos dibujos y hacemos cantar, bailar. Me gusta mucho porque por verles, a ver cómo están. Hoy va una alegría enorme. La empresa Selecta plantea un expediente a nivel nacional con el que prescindir de 300 trabajadores. En Valladolid cuenta con una delegación con 11 empleados y aquí se despediría a dos. Desde ayer han comenzado una huelga indefinida para intentar frenar las intenciones de la dirección de la empresa. Comisiones Obreras ha denunciado la intención de la empresa Selecta de plantear despidos a nivel nacional. Serían en total 300. En Valladolid dispone de una delegación con 11 trabajadores y se verían afectados dos. Rechazan esta medida por los beneficios que arroja la empresa, que surgió de la fusión de Selecta y Pelican y a día de hoy es líder en su sector de snacks, refrescos y máquinas expendedoras de café. Entendemos que es la oportunidad que quiere tomar la empresa para abaratar de nuevo y algo habitual ya en este país los costes laborales echando a la calle a personal con mucha experiencia y antigüedad en la empresa. Es que la empresa está jugando con la situación de cientos de familias cuando tiene los bolsillos llenos. Y desde el punto de vista organizativo señalan que tras la fusión, las únicas duplicidades se dan en puestos directivos. Ya han iniciado movilizaciones. Hemos comenzado la huelga indefinida el día de ayer y ahí estuvimos en la empresa, en la puerta del almacén. Se ha secundado en global a nivel estatal por un 90% de la plantilla. En Valladolid ha sido un poquito inferior, en torno al 85%. Según comisiones obreras, la empresa estaría dispuesta a rebajar los despidos a la mitad, a 150, y el resto aplazarlos, medida que rechazan desde el sindicato por estar igualmente injustificada.